Camiones de soja, camiones de soja, un camión de soja, Pedro, carga 35.000, 35 toneladas, ¿está? Sí. Si usted no pude cruzar vía Formosa, Paraguay, vente la soja a 500 dólares la tonelada. No paga retenciones, o sea que se ahorra 150 dólares por tonelada, por camión son 6.500 dólares. Sí, sí, sí. Dos camiones es prácticamente un auto de 12.000 dólares, un auto cero kilómetros. Dos camiones. Dos. Mando por camión la soja o por balsa, mando a Paraguay. Paraguay no paga retenciones. Y después por la hidrovía la bajo al puerto de Rosario. Pero como es soja paraguaya no paga retenciones. ¿Qué tiene que ver la soja con TN? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Tienen campo los muchachos. Ah, tienen campo los muchachos. Tienen campo, tienen un montón de campo los muchachos. Dicen que hay muchachos que son contrabandistas. Lo más probable. Lo más probable. Porque hay dos elementos que me llamaron la atención. Por un lado que la ministra, la actual ministra, incrementó en un 150% los controles de estos camiones. Claro. ¿Cuándo ocurrió en los últimos días de enero? ¿Cuándo fue TN para el norte? Después de eso. Le voy a dar este dato final. Este dato final. Hace cuatro años en Paraguay, la cantidad de terreno sembrado de soja en el último año de hace cuatro años había aumentado un 60%. Perdón, un 10%. Aumento de la cantidad de soja sembrada, 10%. Cantidad de producción exportable de esa cosecha, 60%. Tenían un buen rinde los muchachos. ¿Entendió? O sea, se da 10% más. Le daban un rinde. 60% más en rinde para poder exportar. Que me expliquen cómo Paraguay tiene 60% más de rinde, si no es que contrabandean de Argentina y después por el Paraná lo traen vía Rosario a exportar. Sin pagar retenciones, naturalmente.